Como si fuera el tag de Whatsapp o el tag de Instagram, pero este es el tag de Netflix Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Hermosos monitos y monitas El día de hoy vamos a hacer como leyeron en el título, el tag de Netflix La verdad no estoy muy segura si alguien más ya se lo inventó o no Pero estas preguntas si son completamente mías Yo me las inventé, ok Y al final voy a etiquetar a algunos amigos youtubers que sé que son fans total de Netflix Para que hagan este tag, no lo sé, puede pasar La primera pregunta dice, ¿Es tu propia cuenta o es la cuenta de alguien más? Y tengo que decir que yo antes utilizaba la cuenta de mi ex novio Incluso la utilizaba después de que habíamos terminado A lo normal Pero después de que él cambió la contraseña de Netflix Pues bueno, me vi obligada a pagar Netflix por mi propia cuenta Así que sí, es mi cuenta de Netflix Número 2 ¿Por dónde ves Netflix? ¿Por el celular, el computador o el televisor? Realmente yo siempre he visto Netflix desde el celular No me gusta verlo por otro lado Por el computador me molesta mucho Y el televisor como que es de todo el mundo Entonces no es como para que yo sola lo pueda ver Número 3 ¿Qué ves más? ¿Películas o series? En este caso la respuesta es muy clara Por el contenido de mi canal Y son las series Yo amo muchísimo las series Y sobre todo las series originales de Netflix Son muy buenas ¿Qué odias que hayan quitado de Netflix? Bueno, aunque afortunadamente yo terminé de ver las series que quitaron Pues extraño mucho Betty la Fea Y los hechiceros de Waverly Place ¿Qué quisieras que esté en Netflix? Cuando hice estas preguntas estaba pensando en decir High School Musical Game Rock Todas las series de Disney Channel Pero resulta que hace muy poquito Ya pusieron High School Musical en Netflix Pero en este caso voy a decir que me hace mucha falta Que pongan The Big Bang Theory Y que Netflix si algún día ves este video Por favor intenta poner rápido las temporadas O sea, te demoras un montón para poner nuevas temporadas ¿Serie o película original de Netflix que no te haya gustado? A decir verdad he visto más series que películas Pero tengo que decir que la serie que no me gustó realmente Fue 30 Reasons Why Y la segunda temporada de Love ¿Serie o película original de Netflix que te hayan gustado? Aquí si tengo películas Y es que me encantan Brutality las películas de Adam Sandler Que tiene en Netflix Son tan graciosas Y en cuanto a series me gusta muchísimo Todas las de Marvel Black Mirror Y Orange is the New Black Muestra que fue lo último que agregaste a tu lista Mi lista Se supone que es lo más viejo ¿no? Acá está Esto fue lo último que agregue a mi lista Y es a Young Doctor's Notebook Esta es una serie que estuve viendo hace poquito Llevo como dos capítulos nada más Y el protagonista es Daniel Radcliffe Es una serie que quiero ver eventualmente Como que no he tenido el tiempo para verla Muestra que es lo más reciente que has visto Larala 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 Orange is the New Black Todavía no la he terminado Así que te pido encarecidamente que no me vayas a hacer spoilers ¿Y cuál ha sido tu gusto culposo en esta plataforma? Ese Guilty Pleasure Es decir Esas cosas que la gente no pensaría que te guste En mi caso Quiero decir que vi algunos capítulos de Rebelde cuando estaba Y soy rebelde Y que yo veo dibujitos animados por Netflix Esto lo dije, lo publiqué Y con esta pregunta concluimos el tag de Netflix A mis amigos que quiero etiquetar en este tag para que lo hagan Porque en verdad ellos son fans de Netflix Es a Sofía Castro, Botonet, La Máfe Méndez, Sebas Vivas y Kev Guzmán Ojalá hagan este tag y me cuenten Y cualquiera de ustedes si quiere hacerme video respuesta En los comentarios me puede dejar el link Y voy a ir a verlo ¡Chan! Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales Como arroba la mona soy yo ¡Chan, chan, chan! Si llegaste a esta parte del video Por favor escribe abajo en los comentarios Lucía se cree caperucita roja Y chao, chayito, chao ¡Tengan lindos días!